Si eres de las personas que les ha pasado que tenemos alguna cremallera o cierre y está atascada y no lo podemos zafar, pues les traigo un truco muy sencillo con el cual este pequeño problema lo podemos solucionar en un 2x3. Aquí tenemos nuestra cremallera o cierre que está atascada, ¿sí? Simplemente vamos a coger un poco de brillo labial, ¿escucharon bien? Voy a aplicarlo en esta zona de la siguiente manera. Y luego con un copito o con un cepillo de cejas o de pestañas empiezo a impregnar bien el cierre. Luego de haber hecho este proceso vamos a notar como nuestro cierre baja por completo. ¿Lo notan? Es un truco fácil, rápido y sencillo.